Adán Augusto López, aspirante a coordinar los trabajos de la defensa de la Cuarta Transformación de Morena, visitó Baja California Sur en su mensaje ante a cientos de simpatizantes que se reunieron en la explanada del Teatro de la Ciudad. Habló de temas como la salud, pensiones, educación, pobreza y mejores tarifas eléctricas para Baja California Sur, que son temas que le importan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le acompañaron Homero Davis Castro, coordinador estatal de este movimiento. Y aquí aprovecho y se lo digo, no tengan ninguna duda, vienen mejores tiempos para Baja California Sur, ya la transformación de Baja California Sur ya inició, por eso hoy más de 57.000 adultos mayores en Baja California Sur reciben ya su pensión para adultos mayores y hay apoyos con becas Benito Juárez. Y hay apoyo con los jóvenes construyendo el futuro. Y viene mucho más, porque es la hora de Baja California Sur, que a los cabos no le falte nada, que haya servicios municipales, que haya agua, que en La Paz no falte nada, que haya agua potable para todos y que haya en todo Baja California Sur una tarifa eléctrica justa. Miren, yo conozco a alguien que fue gobernador de Tabasco y los tabasqueños tuvimos una añeja ilusión, más de 20 años peleando por una tarifa eléctrica justa. Pues a ese gobernador de Tabasco le tomó dos años y sí hubo pleito, pero al final respetaron a Tabasco y hoy Tabasco tiene una tarifa preferencial, una tarifa eléctrica justa. Y si Tabasco lo tiene, ¿por qué no la va a tener? Baja California Sur. El discurso de Adán Augusto López mostró el interés y atención de todos los presentes.